Y en Internet destapa un nuevo complot contra Siria. Una serie de documentos filtrados especulan con la hipótesis de que el Reino Unido, junto con varios países del Golfo y Estados Unidos, estaban al tanto de una conspiración para desacreditar al gobierno de Bashar al-Assad. El objetivo de esta maniobra sería forzar una intervención foránea contra el régimen. Nuestra corresponsal, Yenena Milinch, nos amplía este tema. Un supuesto complot de Qatar, Arabia Saudita y Gran Bretaña, dirigido contra Bashar al-Assad, está descubierto. El plan, según afirman, consistía en financiar a los extremistas para que usaran las armas químicas y echarle la culpa al gobierno sirio. Esos documentos, hackeados supuestamente de una compañía británica, revelan una propuesta de Qatar a esa compañía de realizar una acción que demostraría que Siria utiliza armas químicas en el país. Así que, aunque Assad no planea hacerlo, lo harán las empresas británicas por él y al final el régimen sirio terminaría pagando por ello. Un hacker ha puesto en Internet diferentes documentos de la compañía Britam Defense, que presta servicios de seguridad a empleados de empresas como British Petroleum en Irán o Irak. Los documentos bajados del servidor de la compañía incluyen copias de contratos con firmas, la correspondencia por correo electrónico y datos personales de los mercenarios. Lo que vemos en esta fotografía es una copia del pasaporte de un ciudadano británico, Philip Docti, que es el fundador de Britam, la compañía militar privada británica. Y aquí viene lo más interesante. Esta carta electrónica entre dos empleados de la compañía Britam explica que el esquema ha recibido el visto bueno por Washington. En el documento, Qatar propone contrabandear cabezas químicas exclusivas rusas de Libia a la ciudad siria de OMS. Qatar también pide a la compañía británica emplear a personas ucranianas para que fingieran ser rusas y utilizar eso también como prueba contra Siria. En la página también se encuentra la lista de las personas contratadas. Allí podemos ver primero sus fotografías, luego están sus cargos y también sus nacionalidades. Muchos de ellos son ucranianos, pues casi todos, y tenemos a dos personas de Georgia. El objetivo de este plan es bastante claro. Con eso Estados Unidos tendría una buena justificación para mandar al país árabe sus fuerzas armadas. Por otro lado, hay quienes creen que esos documentos son falsos. Algunos internautas han hecho una pequeña investigación que demuestra que por lo menos las cartas no son auténticas. Para comprobarlo, esos blogueros subrayan que las direcciones de IP coinciden en las dos cartas, igual que ciertos parámetros que deberían ser únicos para cada correo electrónico. Así que, si entienden de programación, puedan hacer su propia investigación y averiguar quién tiene razón. El conflicto en Siria empezó en marzo de 2011 y desde entonces miles de personas perdieron la vida. El gobierno sirio declara que el caos en el país está provocado por fuera y que muchos militantes que luchan en el país no son de la nacionalidad siria. También acusan al occidente, Qatar, Arabia Saudita y Turquía por apoyar a grupos rebeldes armados. Y esa es una opinión que comparten con muchos expertos en el tema. Este caso significa que algunos acontecimientos así se expandirán cada vez más y el empleo de las armas químicas, aunque sean cantidades pequeñas, llegará a ser algo habitual para las organizaciones extremistas. Y si se deja salir a este genio de la botella, nadie podrá hacerlo volver. Nuestro consejo a los que planean estas acciones diabólicas es deténganse, ya que todo eso se volverá en contra de ustedes, aunque al principio tengan ciertos éxitos. Pero yo no desearía que esto sucediera. Todo esto serviría como un buen guión para una película de ciencia ficción. Pero aparentemente de ficción tiene poco. Las guerras hoy en día se planean justamente así.